¡Bienvenidos mis champions a tu canal Stigma Beats! 3 razones para confiar en que la selección de Perú robará puntos de Montevideo Estamos quintos pero nada está dicho, además de Argentina, Brasil y Ecuador Todavía no se sabe cuáles serán las selecciones que completen el top 5 de las eliminatorias Qatar 2022 El cuarto coge un cupo directo al Mundial, el quinto se va al repechaje Uruguay y Perú ocupan en ese orden esos lugares con dos fechas restantes Y se enfrentan en la jornada 17 en Montevideo Un partido clave para ambas selecciones El que lo gane quedará muy cerca del cupo a la Copa del Mundo El técnico Diego Alonso es el favorito para ganar en tierras charrúas No cabe ninguna duda, pero la selección de Ricardo Gareca Tiene los argumentos para sacar el triunfo o un empate Que no sería un mal resultado En este video te mostraré 3 razones para confiar y creer Que la selección peruana obtendrá puntos en Montevideo Y brindará una nueva alegría al pueblo peruano Que sueña una vez más con ver a la blanquirroja en el Mundial El momento de la selección Sin contar a Brasil, Argentina y Ecuador La selección peruana es el país que mejor llega a las dos últimas fechas de las eliminatorias Es la única que solo ha perdido un partido en las cinco fechas recientes Después todas las demás selecciones han perdido dos o más encuentros Perú es uno de los mejores visitantes Uno de los principales méritos de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana Es que le enseñó al equipo cómo se juegan los partidos de visita Antes de la llegada del Tigre Era casi imposible pensar que Perú lograría triunfos jugando fuera de casa Al equipo le costaba demasiado Y la última razón para robar puntos en Montevideo Es que el 6 de septiembre del 2013 Por un partido de eliminatorias Nos enfrentábamos a los charrúas en casa La visita jugó todo el partido sucio Prácticamente nos robaron el partido y nos eliminó del Mundial Es hora de una revancha Y bueno Champions Y hasta aquí llegó el video de hoy Y cuéntame tú que opinas aquí abajo en la caja de comentarios Que los estaremos leyendo Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!